Eso de las 10 de la mañana continuaba el procedimiento por parte de personal de carabineros. A ver, está. Y 11.9 que tuvo que desplegarse en el Tribunal de Garantía de la Comuna de Talagante. Todo esto porque en horas de la mañana, antes de las 8 en realidad, estuvo desplegado personal de carabineros. Fue avisado por un hombre que transitó por la vía pública y que vio dos artefactos que resultaron bastante sospechosos. Y que incluso en un instante se estaba especulando que estamos hablando de artefactos explosivos que estaban en el Tribunal de Garantía de esta comuna, en la Comuna de Talagante. Se tuvo que hacer un radio, un cierre perimetral de por lo menos 2 kilómetros a la redonda. Esto lo hizo personal del GOPE. Además de que tuvieron que desalojar o más bien desocupar las oficinas de este tribunal y diferentes sesiones tuvieron que suspenderse para el día de mañana por estos artefactos. Estamos hablando en primera instancia de una mochila que fue dejada en el frontis mientras que un segundo elemento fue dejado también en la cercanía. Casi que era aparentemente un extintor que en su interior podría contar con algún elemento que podría ser detonante de alguna explosión. Es por eso que se llevan a cabo estos protocolos inmediatos de personal de carabineros. Se hace el llamado y personal GOPE hace el cierre perimetral. Luego de eso verifica si son o no artefactos explosivos. Y luego comienza toda una investigación que ahora la está llevando personal del OS9 de carabineros. ¿Qué se ha sabido con el pasar de las horas? Hemos descartado finalmente que son artefactos explosivos, pero de todas formas se está investigando la responsabilidad de quienes fueron los que dejaron estos elementos. Ya que incluso en un instante habrían intentado saltar un muro perimetral. O por lo menos es lo que señala la información preliminar entregada por personal de carabineros que continúa con los peritajes para dar con el parero de quienes son los responsables por lo menos de dejar estos elementos en el lugar. Incluso especulando de que intentaban, entre comillas, atentar contra el funcionamiento del tribunal en la comuna de Talagante. Una persona civil en primera instancia que da aviso a guardias del tribunal y ellos toman contacto con carabineros. No correspondería aparentemente un cilindro de gas y un segundo bolso que se encontraba al lado de un mueble. Y esto obviamente está siendo verificado, como le mencionaba anteriormente, por personal de GOPE. Se encontraron unos bolsos con elementos sospechosos. Se activó de inmediato un protogolo por parte de carabineros. Esto fue recuperado y llevado para su análisis. Yo creo que lo que se busca es generar percepción de temor, generar una situación de amenaza hacia los órganos del Estado que han tenido un desempeño extraordinario en materia de persecución penal y persecución policial. Alerta.